La reunión que tuvieron la representante del PACMA con la ministra parece ser que hoy se han adherido nuevas asociaciones animalistas en la misma línea. Y la idea que tienen es sacar adelante lo que ellos denominan la ley cero, que en definitiva lo que quieren la ley cero de los animales es ningún tipo de actividad y evidentemente nada de caza, nada de pesca, nada de tauromaquia, nada de peleas de gallos, absolutamente nada relacionado con los animales, ningún tipo de espectáculo y nada de muerte en público. Otra cuestión que planteo, ¿qué significa o qué es la tauromaquia para, no digo de ningún gobierno en concreto, ¿qué es la tauromaquia para los últimos gobiernos de nuestro país? Yo creo que se ha hecho mucha demagogia con respecto a la tauromaquia, pero ayudarla en realidad le han ayudado muy poco. Entonces sí que ha habido políticos aficionados de todas las ideologías, pero yo creo que no es un problema solamente de la tauromaquia, es un problema de nuestros políticos históricamente. Hemos sido muy acomplejados, nunca hemos llegado a protegerlo nuestro ni a valorarlo históricamente y los toros, pues para los políticos que hemos tenido, pues han sido en el fondo una patata caliente porque la corriente globalizadora, la globalización del mundo está apoyada en la cultura anglosajona y esa impone sus leyes y además está imponiendo sus costumbres. Yo siempre he dicho que yo no había ido a Nueva York nunca y cuando fui a Nueva York conocía todo, sabía cuál era el edificio Chrysler, cuál era el edificio Rockefeller, el Empire State Building, conocía la Estatua de Libertad, el Central Park, conocía todo, el Toro de la Bolsa, lo conocía todo. ¿Y por qué? Porque nos lo van metiendo en nuestra cultura. ¿Quién conocía Halloween hace unos años? Y hoy en día lo que no conocen nuestros jóvenes es el Día de Todos los Santos, para ellos es Halloween y a lo mejor en las zonas rurales no tanto, que ese es otro problema. Otro de los problemas, la tauromaquia es la gran fiesta de las culturas rurales. El mundo rural, pues tienden a exterminarlo. De hecho, se prevé que… Hay una cosa que está muy clara, para dar los servicios en zonas rurales al Estado le cuesta cinco veces más que dar esos mismos servicios al ciudadano en las grandes ciudades, así de claro. Y el mundo tiende al urbanismo, el mundo tiende a concentrar a las poblaciones en grandes ciudades, en grandes centros de población y el campo, bueno, pues lo hemos vivido, lo estamos viviendo. Y cada vez el campo se atiende menos y cada vez el campo, pues se va quedando más despoblado, ¿no? Pues estamos en una zona en la que esto se ha vivido a lo largo de los últimos años y, si miramos 50 años atrás, de una forma mucho más clara, ¿no? La tauromaquia para ellos representa una contradicción. Por un lado, muchos de ellos son aficionados, saben que es parte importante de su cultura y de su forma de ser y de pensar y de expresarse en la vida, pero también no son capaces de enfrentarse a la corriente que nos están haciendo a la gente del mundo del toro unos proscritos y que están haciendo que la tauromaquia sea algo políticamente incorrecto. Y, además, si a eso lo unimos, que hay intereses políticos de todo tipo que van contra un poco lo que es la idea de la tauromaquia, pues es que es la tormenta perfecta, ¿no? España es un país compuesto por distintas regiones que ahora se llaman autonomías y que tienen muy poquitas cosas en común. Tienen la lengua, la religión, la corona, los toros, los equipos nacionales y poco más. Y todos los que quieren dividir este país, pues atacan esas cosas, ¿no? Y entonces los toros, políticamente, es algo que les encantaría que desapareciese porque es un símbolo de carácter y de la forma de ser del pueblo español. Tú vas por ahí por el extranjero y dices que eres español y enseguida te dicen toros o flamenco o Real Madrid, así de claro, ¿no? Y entonces la tormenta es perfecta. Para nuestros políticos, en el fondo, los toros es una contradicción que no saben cómo atacarla. Y que no saben y que además en su complejo y en su desidia, pues al final nos están dejando muy solos. Hasta el punto que, por ejemplo, fijaros si es una contradicción para muchos de ellos, que los toros en Cataluña los prohibió un aficionado y abonado a la monumental de Barcelona. Montilla, Montilla era un hombre de origen cordobés, aficionado a los toros, que tenía un abono en la monumental de Barcelona y que dejó de ir el abono y dejó de ir a los toros cuando le eligieron presidente de la Generalitat. Se da la circunstancia de que algunos de los políticos importantes que ocupan este gobierno actual, pues son muy aficionados a los toros. Y, sin embargo, pues no están haciendo nada por la tauromaquia. En los anteriores gobiernos ha pasado lo mismo. Se ha hablado mucho, pero al final no se ha hecho nada. Por ejemplo, por un lado se consiguió que se quedaron cortos, que los toros se considerasen o se aprobase la ley de que fueran bien de interés cultural. Pero tenían que haber presentado a la UNESCO las actividades españolas que se podían incluir dentro del patrimonio cultural y material de la humanidad e incluyeron un montón de cosas y a los toros los dejaron al margen. Entonces, han sido la actitud de los políticos con respecto a la tauromaquia que ha sido decepcionante e hipócrita. Salvo excepciones, en unos foros han defendido una idea y en otros se han callado, con lo cual el que calla otorga han defendido la contraria. Hombre, la ley taurina es la viva muestra de lo que estás diciendo, Victorino. La ley taurina es un auténtico engendro. ¿Por qué? Porque tiene una exposición de motivos muy bonita donde dice que es parte de la cultura española, etcétera, etcétera, etcétera. Una bella exposición de motivos, pero es una ley que no tiene régimen sancionador. Señores, las leyes que no tienen régimen sancionador no sirven absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque si las incumples es gratis. Entonces, es una ley que no vale para nada, porque como no tiene artículos que castigan a quien la incumple, cualquier concejal podemita puede hacer la puñeta y puede quitar los toros de cualquier pueblo de la geografía española. Ahí se ve el complejo de inferioridad y todo el maricomplejismo del Parlamento que votó esa ley. Votaron una ley que no valía para nada. ¿Y por qué no tuvieron valor de poner un régimen sancionador como tienen las otras leyes? Pues para no echarse encima a toda la progresía y a toda la corrección política. Es una ley que no sirve absolutamente para nada. Pero eso también ha sucedido porque los políticos huelen muy bien la situación. Y el político fundamentalmente lo que quiere es sentarse en su poltrona sin tener problemas. Y los políticos se dieron cuenta que nosotros somos gente tranquila, somos gente pacífica, somos gente que no protesta. Mientras que los antitaurinos, aunque sean cuatro, es gente muy activa, gente que se moviliza, gente que da problemas y gente que da disgustos. Entonces, ellos lo tienen muy claro. Yo quiero estar en la poltrona sin tener problemas. Entonces, es mucho mejor dar la patada a los taurinos que, digamos, soportan la patada educadamente, que llevar la contraria a los antitaurinos que me van a estar haciendo la vida imposible. Pero eso también ha sido, por lo que hemos dicho antes, por nuestra baja combatividad y por nuestra escasísima militancia. Y eso es lo que hay que cambiar. Y no quiero santificar a Francia, pero es que es un ejemplo que es pintiparado. En Francia había una ley que era la ley Gramón. La ley Gramón era una ley de defensa y de protección de los animales domésticos. Ya era absurdo que se aplicara la ley Gramón al toro de Lidia, porque el toro de Lidia no es un animal doméstico, pero se le aplicaba. Entonces, la ley Gramón conllevaba sanciones económicas muy fuertes, incluso penas de cárcel. Pues la afición del sur de Francia fue capaz de hacer frente a esa ley y de desobedecer la ley y de dar toros en contra de la ley. Y ya en el año 1948, en la Quinta República de De Gaulle, pues tuvieron que cambiar la ley y aceptar que los toros fueran un hecho legal en las regiones taurinas. Fue una gran lucha de una afición que estaba en un medio absolutamente hostil, porque los políticos de París no entendían nada de toros y tenían todos los prejuicios del antitaurino. Y la lucha la ganaron. Entonces, ese debe ser el ejemplo. Por ejemplo, si nos organizamos bien, si somos capaces de ser militantes, si somos capaces de ser activos, si somos capaces de ser molestos, los políticos nos respetarán. Si somos acomodaticios y nos dejamos dar patadas, pues claro, los antitaurinos vencerán. En realidad depende en gran parte de nosotros mismos y de nuestra capacidad de organizarnos. ¿Cómo nos organizamos? Las últimas encuestas para las elecciones, las próximas europeas, están dando algún diputado ya a los partidos antitaurinos y puede, es muy probable, que tengan voz en Europa. No sé si es descabellada la propuesta, pero hay alguien que está diciendo que esta situación, estas actividades relacionadas con el mundo rural, la caza, la pesca, la tauromaquia, solamente la pueden salvar 20 diputados en el Congreso. No sé qué opináis al respecto. 20 diputados, pro taurinos, pro caza, pro pesca. Vuelvo a repetir, les ha sido muy baratos a los políticos, o sea, les hemos sido muy baratos y muy rentables. Les hemos votado y luego no les hemos exigido nada. A partir de ahora, ya de cara a las próximas elecciones, lo que habrá que hacer es obtener un compromiso de todos los partidos políticos antes de las elecciones. Y advertir a los partidos políticos que quien no esté dispuesto a defender la fiesta no les va a votar nadie de nuestra gente. Porque eso les asusta. El voto lo tienen muy en cuenta. Entonces, es eso. Es decir, hasta ahora ha sido muy fácil manejarnos y sobarnos. Lo que hay que hacer es no dejarse manejar y sobar. Y hay que intentar obtener un compromiso por escrito de los partidos antes de las elecciones y enseñárselo a nuestra gente y que obren en consecuencia. Creo. Bueno, hay un partido. Lo que pasa es que estamos en el momento en el que estamos. Hay un partido o un movimiento que se quería crear. Yo no sé cómo está. A Natur. A Natur. Que quería presentarse a elecciones y todo esto precisamente para defender toda la cultura rural, la pesca, la caza, los toros. Y hubo una manifestación en Madrid que reunió a más de 200.000 personas y no salió en ningún medio de comunicación. Es decir, que lo ocultaron completamente. Yo pienso que a lo mejor hay que hacer algo. Fíjate que yo no… la verdad es que la política no es lo mío. La política creo que para los políticos. Pero yo creo que si fuéramos capaces de organizarnos y de tener alguna representación en los distintos foros parlamentarios, españoles, europeos, etc., etc., sería un paso importante para que tuvieran que contar con nosotros. Porque de la forma como está estratificado en estos momentos el Parlamento y como está estratificado el voto en España, tener un solo representante en cualquier cámara sería importante a la hora de que tuvieran en cuenta. Fíjate lo que han hecho los vascos con cinco votos o fíjate la importancia que tiene el voto de los canarios. Entonces, yo creo que eso a lo mejor hay que planteárselo y además no tardando mucho. Sí, pero de momento lograr un compromiso antes de las elecciones de todos los partidos. Y quien no se moje se aconseja a nuestra gente no votarlo. Es muy difícil. Tú lo has dicho antes, la gente aficionada a los toros en España no tiene ese sentido de militancia. En Francia, desde luego, te hacen una mala feria. Del alcalde le cuestan las elecciones. Las ferias de los toros en Francia tienen mucho que ver con quién vota luego cada uno. Pero aquí no tenemos esa impresión, no tenemos esa cultura. Y además parece como que lo que nos gusta son los toros, pero que no tiene nada que ver nunca. Lo hemos ligado al voto. Y yo creo que habría que empezar a hacerlo. Pero no va en nuestra cultura, no va en nuestros genes y va a ser muy difícil conseguirlo. Yo creo que la otra vía sería mucho más fácil. Pero lo que sí que está claro, y tú lo has dicho, es que tenemos que perder la vergüenza. Tenemos que estar orgullosos de lo que tenemos. Tenemos que defender nuestra cultura y el legado que hemos recibido de nuestros mayores. Que parece que hoy en día reconocer que uno es aficionado a los toros o que es taurino le da casi vergüenza. Lo dicen con la boca chica. No hay nadie superior moralmente a nosotros. Y al contrario, yo pienso que tenemos una cultura, la taurina, que es maravillosa, que se pierde en los anales de los tiempos, que es una píldora concentrada de lo que es la cultura mediterránea, admirada por muchos ciudadanos del mundo que no meten tanto ruido como los que nos atacan. Y que tenemos que estar orgullosos de pertenecer a este mundo y además decirlo alto y claro cada vez que podamos y tener la cabeza muy alta. Lo que sí que hay que hacer es dotar a nuestra gente de buenos argumentos. Porque muchas veces el debate entre los taurinos y los antitaurinos, el antitaurino lo gana por goleada porque le es muy fácil sacar argumentos de tipo sensiblero que digamos que ganan al auditorio. Entonces, mira, una cosa que podría hacer la fundación es hacer seminarios. Está hecho. Hemos sacado un ideario, llevamos tres años trabajando con lo que pasa es que todo tiene un proceso. Lo que no se puede pretender es que hagamos en dos años y medio que tenemos de existencia lo que nos ha hecho en cien años. Totalmente. Entonces, tenemos un ideario y estamos haciendo delegaciones por toda España. Ya hemos creado cuatro delegaciones en poco más de dos meses. Estamos creando asociaciones taurinas universitarias porque pensamos que el futuro está en los jóvenes y, por supuesto, en los jóvenes de mayor formación y de mayor capacidad. Y además tenemos un ideario que es lo que estamos pasando a estas delegaciones. Lo que pasa es que hay que dar tiempo al tiempo. Pero que es muy importante. De armarse de buenos argumentos. Que está hecho. No has pasado por la fundación, se nota. Sí. Date una vuelta. A ver, Saúl. Estamos en una comarca donde hay mucha afición al toro, pero fundamentalmente a la tauromaquia popular. ¿Qué significa para un profesional de la tauromaquia ortodoxa la tauromaquia popular? Fundamentalmente, lo acaba de decir Victorino, son muy importantes los jóvenes y los jóvenes en la tauromaquia popular son los auténticos protagonistas. Bueno, creo que si no estás en tu cultura, llegas a esta profesión, esa parte más ortodoxa de la profesión, con poco conocimiento de la importancia que tiene. Pero creo que realmente la base de la tauromaquia en sí, del paso que ha tenido en los años, llega a través de la cultura popular porque es la intrahistoria del hombre que decide enfrentarse al toro sin más, con su cuerpo y punto. Y creo que tenemos la gran oportunidad también de disfrutar de muchos tipos de festejos populares dependiendo de cada región, de cada pueblo, de cada comarca. Y bueno, al final esa es la esencia. Yo creo que al final, escuchando a Victorino, reflexionaba yo sobre la idea de que desde el desconocimiento total, a lo mejor, en otro país, en otro momento, creo que se hubiera aprovechado la circunstancia de que hay un festejo, de que hay una identidad como la tauromaquia que une a todas las personas de todo tipo de edad, de todo tipo de ideas políticas, de todo tipo de ideologías, de que se hubiera aprovechado la tauromaquia para unir a las personas, no para separarlas. Creo que hubiera sido lo más lógico en la situación en Cataluña, en muchos momentos de la historia, como ha pasado, por ejemplo, en otros sitios. En Sudáfrica, por ejemplo, Nelson Mandela aprovechó la circunstancia de que había una copa del mundo de ocho naciones para favorecer el conflicto que había racial entre una clase social y otra, porque a ambas culturas, a ambas ideas, a ambas razas, por así decirlo, le gustaba el rugby y aprovechó esa circunstancia para limar esas asperezas. Aquí ha sido distinto, quizás por el complejo de inferioridad, pero bueno, es confuso, es contradictorio. ¡Gracias!